Un estudio recientemente publicado en Nature nos alerta, mucha proteína podría hacerte enfermar. Concretamente todo apunta a un aminoácido, la leucina, como la responsable de las conclusiones del estudio que estás a punto de conocer. Sabemos que consumir una dieta rica en proteína es clave para mantenerte saciado, preservar tu masa magra o perder grasa, pero ¿estamos cometiendo un grave error? ¿Estamos mejorando nuestra estética a corto plazo para comprometer la salud a la larga? ¿Cuánto es mucha proteína? ¿Qué tipo de proteína? ¿Las salchichas y los batidos de proteína de suero entran en la misma categoría? ¿Cómo se ha hecho este estudio? ¿Qué validez tiene? ¿Ha sido criticado? ¿Hay otros estudios similares? ¿Muestran lo mismo? Aquí el doctor Borja Bandera, médico especialista en endocrinología y nutrición y hoy hablamos de la proteína y el riesgo cardiovascular. El estudio en cuestión es este. Se ha publicado hace muy poco respecto a la subida de este vídeo y su conclusión principal es que la proteína ocupe más del 22% de tus calorías totales diarias o bien ingerir más de 25 gramos de proteína por ingesta podría incrementar el riesgo de aterosclerosis o empeorar la ya presente. Es, como ves, una afirmación bastante atrevida. Pero Borja, ¿lo podemos ver con un ejemplo? Claro que sí. Esto supondría para una dieta de 2.000 calorías estándar, pues unas 440 calorías procedentes de la proteína y unos 110 gramos de proteína. Es una cantidad que para un varón de 70 kilogramos estaría en 1.5 gramos de proteína por kilogramo de peso y día. Quédate con este número porque será relevante más tarde. ¿Es descabellada esta cantidad de proteína? Pues para nada. De hecho, cualquier persona joven que entrene y cuide su músculo probablemente llegue a esta cantidad o bien la sobrepase incluso. Entonces, ¿lo estamos haciendo mal? ¿Tenemos que parar? Espera, veamos lo que no se cuenta del trabajo. Aunque el estudio tiene una fase clínica, hicieron dos pequeñitos ensayos en humanos, la hipótesis del 22% de energía procedente de la proteína y el incremento de la aterosclerosis se ha investigado y confirmado en modelos murinos, es decir, en ratones y también en estudios in vitro, estudios preclínicos en células. Lo peor es que los ratones utilizados son precisamente una cepa tendente a la aterosclerosis por anormalidades genéticas en ciertas lipoproteínas. Vaya, aquí han mezclado estudios en humanos con estudios en ratones y con estudios en células y han lanzado una misma conclusión. La proteína enferma tu corazón. ¿Es esto correcto? No lo es. Y lo vamos a explicar. Es una forma de alarmismo científico, aunque esté publicado en una pedazo de revista. Aunque realmente el alarmismo no lo crea el entorno académico, sino los medios tradicionales. Veis aquí, pues, los titulares que se han visto en las últimas semanas. Entonces, ¿cómo podrían haber demostrado esta hipótesis de que la proteína cuando excede el 22% de las calorías diarias acelera la aterosclerosis? Pues la única forma de confirmar esto en humanos sería aportar a un grupo una dieta alta en proteína, a otro grupo similar, exactamente igual, una dieta normal y seguirlos durante el tiempo suficiente para que la enfermedad cardiovascular pueda desarrollarse. Es decir, años o incluso décadas, ya que la enfermedad cardiovascular progresa muy lentamente. Y, por supuesto, habría que medir el tamaño de la placa de ateroma con los instrumentos diagnósticos adecuados para decir que aumenta, se mantiene o disminuye la aterosclerosis. Es decir, habría que hacer un ensayo clínico, dietético, bien planteado, para ver si hay diferencias significativas, el cual sería difícil de ejecutar, pero además sería muy muy caro. Principalmente porque su duración sería muy muy extensa. Y, Borja, oí que hay estudios para todo. ¿No se han hecho estudios analizando la relación entre proteína y salud cardiovascular? Pues claro que se han hecho y además muy recientemente. En este metanálisis de estudios prospectivos, mucho más completo que el estudio de la polémica, se evaluó el impacto que una dieta alta en proteína podría tener en personas sanas a efectos de eventos cardiovasculares como infartos o ictus. Básicamente, se miró si comer mucha proteína les hacía enfermar más del corazón. Se incluyeron 14 estudios de cohortes prospectivos. Recuerda que un metanálisis es un estudio de estudios. Las conclusiones fueron que una dieta alta en proteína no se asoció a más enfermedad cardiovascular de ninguna de las maneras. ¿Por qué la prensa no se hizo eco de este estudio publicado en el año 2023 hace muy poco? Pues, respóndelo tú. No te puedo decir otra cosa. El alarmismo y miedo es generador de clics y de atención, el sustrato vital del que se nutren los medios. Y, por supuesto, que no es el único estudio. Tenemos uno publicado en febrero de este año 2024, que concluye precisamente que mayores ingestas proteicas, especialmente de proteína vegetal, se asocian con mayor longevidad y esperanza de vida libre de enfermedad. Algo totalmente contrario, pues, a lo que diría este estudio inicial. El estudio se realizó en un acorte de 48.762 enfermeras. Y es que cuando estudias la sarcopenia y la obesidad sarcopénica como caldo de cultivo de la mayoría de enfermedades crónicas, entiendes esta relación a la perfección. Volviendo al polémico estudio, este aporta información nueva. Y es que es interesante. ¿Por qué teóricamente se incrementa el riesgo cardiovascular en este nuevo estudio de Nature Metabolis? Pues bien, de verdad, esto es con lo que te deberías de quedar de este estudio. Descubren una razón nueva, mecanicista, que vincula la leucina con la enfermedad cardiovascular. Y el mecanismo principal encontrado es que los aminoácidos, y en concreto la leucina, activan la cascada de señalización emetor en los macrófagos, células inmunitarias involucradas en el proceso de aterosclerosis. Emetor no es más que una cascada de señales moleculares que inician procesos anabólicos en las diferentes células. En el músculo, por ejemplo, aumenta la síntesis proteica muscular. De forma interesante, descubrieron un efecto umbral, donde solo más de 25 gramos de proteína por comida inducía dicha activación macrofágica potencialmente peligrosa. Entonces, el trabajo apunta a lo siguiente. Si la proteína de origen animal eleva la leucina plasmática en humanos, lo cual es obvio, y en ratones una dieta rica en proteína activa esas células inmunitarias que promueven la aterosclerosis, pues en humanos la leucina también promueve la aterosclerosis. Como ves, esta conclusión no se puede lanzar así. La leucinemia tiene que elevarse necesariamente después de ingerir una fuente de leucina. ¿Por qué? Pues porque se absorbe y se eleva en plasma, pero ésta vuelve valores basales a las pocas horas. Por otra parte, la activación macrofágica que lleva a aterosclerosis depende de muchas cosas, entre ellas de la inflamación crónica de bajo grado, no solo de la presencia de un único aminoácido en plasma. Jamás podemos trasladar conclusiones cortoplacistas en modelos murinos a humanos. Y como verás ahora, lo que comieron no se parece nada a una dieta saludable. Ahora vamos a ver nuestra interpretación y conclusiones. Las necesidades de proteína son dinámicas. La mayoría tiene bien claro que las necesidades de grasa y carbohidratos dependen, entre otras cosas, de nuestra actividad física, peso, masa magra o demandas energéticas cotidianas. Esta misma lógica no se suele aplicar a la proteína. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos, ladrillos que tus células usan para un sinfín de procesos, desde transportar oxígeno a defenderte de amenazas o a sintetizar neurotransmisores. Los procesos que requieren aminoácidos no son cuantitativamente iguales en todos nosotros, ni están igualmente activos a lo largo de la vida. Alguien que entrene fuerza diario tiene un recambio proteico mucho mayor que alguien sedentario o que sea corredor. Una persona con uno o varios factores catabólicos, cáncer, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal, edad avanzada, una infección, tendrá unas necesidades de aminoácidos mucho mayores que alguien sano. Entonces, ¿de verdad crees que poner un punto de corte universal en 25 gramos máximo de proteína por ingesta y quedarnos tan panchos es el camino a seguir para todo el mundo? Responde tú mismo. El juego de los riesgos y beneficios. Nuestra biología no es mecanicista. Pongámonos en la tesitura de que las conclusiones arrojadas por este estudio son ciertas y las dietas altas en proteína incrementan en alguna medida que cuantitativamente desconocemos el riesgo cardiovascular. Lo incrementará en la misma medida en una persona con obesidad y resistencia a la insulina de 47 años que utiliza la dieta para reducir dicho cuadro metabólico que para un deportista sano de 23 años. Si esa persona, hipotéticamente, gracias a una ingesta mayor de proteína, pierde 15 kilogramos, reduce su presión arterial y mejora su ratio músculo-grasa, además de mejorar su autoestima y empezar a entrenar regularmente, ¿también generará mayor riesgo cardiovascular o esa intervención que hipotéticamente en condiciones controladas de laboratorio genera un mayor riesgo cardiovascular en la vida real cuando tenemos miles de inputs y de outputs no cuantificables resulta ser favorecedora? Reflexiona en ello. Repítelo si tienes que repetirlo. Es complejo, pero piénsalo. Una persona con sarcopenia o caquexia cancerosa o recién operada o recuperándose de una lesión, con un balance nitrogenado muy negativo, ¿encontrará ese riesgo de una ingesta elevada de aminoácidos? Dicho de otro modo, las conclusiones mecanicistas son muy difícilmente extrapolables a la vida real, mucho más cuando se extraen de estudios in vitro o preclínicos. El ser humano, toda su casuística y los diferentes contextos son tan diferentes, modulables y dinámicos que no podemos lanzar directrices universales. Ese mismo emetor, activado en macrófagos, es el que permite construir nuevas y necesarias proteínas en otras células, o reparar tejidos dañados o hacer crecer el músculo. ¿Qué tipo de proteína consumieron? Este es un punto importantísimo. ¿Qué comieron los individuos del estudio en la fase clínica? Pues comieron esto, no voy a decir el nombre, ahí lo tienes, que tiene estos ingredientes que ves en la imagen. Saca tus propias conclusiones. Y algo similar hicieron con los ratones, enriquecieron una dieta procesada con proteína. Como ya sabes, porque tiene sentido común y dos dedos de frente, pues no es lo mismo aportar 110 gramos de proteína procedentes de chistorra, salchichas y mortadela, que de lubina, sardinas, carne de pasto o legumbres. Y por supuesto, si lo que tomaron fue un batido rico en azúcares, aceites vegetales y edulcorantes, las conclusiones no deberían sorprendernos. Por eso los estudios que solo hablen de macronutrientes y mayores matices deben hacerte sospechar. Hay que leer la letra pequeña siempre. La gente no consume demasiada proteína, consume demasiadas fuentes procesadas de proteína. Y este es otro punto polémico, que merece la pena mencionar y yo te voy a dar mi opinión. Se habla mucho de que la sociedad occidental abusa mucho de la proteína. Vale, puedo entender el punto. Pero a mi entender esto es solo parcialmente cierto. Siempre hay excepciones, pero es difícil que nos peguemos a tracones de fuentes no procesadas de proteína. Legumbres, carne no procesada, pescado o huevo. Piénsalo. Es cierto que existe un sobreconsumo de carne y especialmente de carne roja, pero abusamos de carne procesada por encima de todo. Y también abusamos de preparaciones de carne agresivas, como parrilla, barbacoas, que tienen sus propios riesgos. Abusamos de todo ello, pero por ser tan saciante es muy difícil abusar de fuentes no procesadas de proteína, como no lo es, por ejemplo, pues el abusar del azúcar. Es sencillísimo abusar del azúcar. A ver, te hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que te comiste tres chuletones de un kilo seguidos o una docena de huevos cocidos? ¿Has abusado alguna vez de comer garbanzos cocidos y guisantes? No seas recolector de cerezas. No podemos dar valor selectivo a estudios preclínicos. Es decir, no podemos ensalzar estudios en animales cuando sus conclusiones apoyan nuestros sesgos y desconsiderarlos y decir que no sirven absolutamente de nada cuando hacen lo contrario. Y esto es muy frecuente en divulgación. En este caso estamos ante un estudio que mezcla metodología clínica y preclínica. Y además un estudio publicado en una pedazo de revista y muy interesante, pues añade una vía mecanicista más por la que la dieta modula mecanismos de inflamación y potencialmente de aterosclerosis. Al final es una enfermedad crónica no transmisible que mata a miles de personas a diario en todo el mundo. Sin embargo, por las razones previamente comentadas, poco o nada puede decir de tu riesgo cardiovascular y no tiene ni una centésima parte del peso necesario para hacerte modificar tu dieta. Y ojo, soy consciente de que podrías decir, pero Borja tú mismo estás desconsiderando este estudio porque no apoya tu idea de la proteína. Para nada. Estoy considerando las partes útiles del estudio que merecen atención y que te acabo de mencionar. Pero siendo objetivos, pocas más conclusiones prácticas se pueden sacar de este trabajo. Si algún día aparece un ensayo clínico grande, bien planteado, bien hecho, que afirme que comer proteína te matará, pues habrá que decirlo y punto, no nos queda otra. Repito, este estudio no sirve más que para añadir nuevas hipótesis y vías mecanicistas. La verdadera razón por la que una dieta alta en proteína puede ser perjudicial. Terminando ya, la razón más plausible por la que una dieta alta en proteína puede ser perjudicial es el desplazamiento de otros elementos dietéticos protectores. Cuando la proteína se sobredimensiona en la dieta, dejas menos espacio a comer otros alimentos también saciantes y también necesarios. Fruta, verdura, legumbres, cereales integrales, semillas, frutos secos o fermentados. Esto unido a que es un macronutriente que cuesta digerir y absorber, tiene una termogénesis elevada, puede hacer que no incluya suficientes calorías o incluso suficientes micronutrientes. Es algo que ocurre con cierta frecuencia en deportistas de fuerza que se obsesionan con su consumo de proteína. Dicho esto, en la inmensa mayoría de personas hay poco o nulo beneficio en consumir más de 1.5 a 1.8 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal y día. Por encima de esto, de verdad, no vas a encontrar mayores beneficios ni en ganancias de músculo, ni en pérdida de grasa, ni en saciedad, nada. Así que terminamos, ahora ya tienes una información más precisa y menos alarmista del famoso estudio sobre proteína del que tanto me habéis preguntado. Nos vemos en el siguiente vídeo y recuerda que puedes estar a la última en optimización de la salud uniéndote a esta lista de correo gratuita. Un fuerte abrazo, gracias por tu atención, nos vemos en el siguiente vídeo y a seguir empoderando.